Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar esta imagen en la que vemos dos figuras que como sabemos tienen como modo alterno arañas o sea, como sabemos estas figuras son precisamente Blackaracnia y Tarántulas que son de la línea Legacy de Transformers y que están basados en los personajes de la serie Beatscores y bueno, vamos a expander un poco la imagen y bueno bueno, acá podemos ver en primer plano podemos ver a la figura Tarántulas y en segundo plano podemos ver a la figura Blackaracnia precisamente haciendo unas poses de batalla precisamente podemos ver que el arma de Tarántulas es una sierra y el arma de Blackaracnia es un cañón, no, no es un cañón, es una lanza precisamente y bueno y acá podemos ver estas dos figuras en conjunto y bueno, como yo ya dije estas figuras son de la línea Legacy y están como yo ya dije basadas en las figuras de Beatswars y bueno y esa era la imagen que yo quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y ya散en